¡Vámonos, vámonos, vámonos! Lo intervinieron luego de una persecución y balacera por las calles de San Borja y Santiago de Surco. Se ha producido un intercambio de disparos. Los sujetos han disparado a 10, 30 metros. Impactado en este vehículo, han impactado en el vehículo que estaba a mi izquierda. Han intentado tomar de rehén también a una señora. Han disparado felizmente, no le han logrado causar daño. Sin embargo, usted sabe que es una zona bastante congestionada. Han llegado los refuerzos y se ha logrado la captura justamente de este avesado delincuente. Este sujeto ha sido identificado por la policía como uno de los integrantes de una banda de raqueteros que opera en esta parte de la capital. El hecho ocurrió cerca al puente Primavera. En el puente Primavera había ocurrido un asalto. Recién me enteró que el delincuente había robado una camioneta. Y ahí en ese momento cuando se ha visto perdido, se ha bajado y ha comenzado a correr. Y me vino a mí, me ataca a mí, me quiso quitar el carro. Entonces me abre la puerta, yo reacciono, yo le quito la puerta y ahí cuando él me mete un disparo, dispara y le cae al cabezal de la siena. La policía decomisó armas de fuego abastecidas y varios cartuchos. Otro hecho similar ocurrió en el distrito del INSEE, donde fue capturado un sujeto que a bordo de esa motocicleta asaltaba transeúntes. El detenido fue identificado como Renzo Morón Flores, quien tiene antecedentes penales. Los intervenidos fueron derivados a la comisaría de Chacaría del Estanque.